Funcionarios del Consejo Nacional de Producción estarán llevando a cabo el registro de los productores de frijol y maíz blanco de Pérez Celedón y de Buenos Aires de Punta Arenas. Comenzarán el martes 22 de junio en Azopro Cova, el miércoles 23 de junio en las instalaciones de Azopro Huagaral y el jueves 24 en Azopro Veracruz. Mientras que este viernes 25 de junio estarán en Azopro El Águila, el lunes 28 de junio en Azopro Concepción de Pilas. El martes 29 de junio se desplazarán hasta Coop Ceproma y el miércoles 30 de junio finalizarán en Azopro Dispi. La atención de los productores será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Cabe indicar que es necesario que lleven su cédula de identidad.